Namaskar, hoy te voy a hablar de timismo. ¿Qué significa ser timismo? El timismo es algo muy importante porque tú eres el más importante o la más importante. ¿Qué pasa ahora o que nos están diciendo los libros de éxito, de aprender cosas, de crecimiento personal? Debe copiar a los demás, debe modelar a los demás. Sí, va bien. Si yo veo a una persona muy exitosa y repito la cosa que esta persona está haciendo, la cosa me puede ir bien. ¿Cuál es el problema aquí? Que yo estoy modelando de una manera obsesiva. Si Steve Jobs se viste con todo de negro y yo me empiezo a vestir todo de negro porque estoy copiando a Steve Jobs porque Steve Jobs era Steve Jobs. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una mala fotocopia de Steve Jobs. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo quiero copiar a los demás, ¿qué quiero hacer? Primero debo saber qué hacen los demás. Entonces me pongo a mirar qué están haciendo los demás porque yo quiero hacer lo que ellos hacen. Entonces me estoy preocupando, estoy perdiendo tanto tiempo para ver qué están haciendo estos demás. ¿Y qué estoy haciendo? Me estoy olvidando de quién soy yo mismo. Ahora, nadie, acuérdate de esto, nadie puede ser mejor tú que ti mismo. ¿Sí? Nadie puede ser mejor yo de mí mismo. ¿Qué podría ser Dada Yapa Mantra? Nadie. Yo soy yo, con todo mi defecto, mis cualidades, mi estupidez, todo lo que quieras, pero soy yo. Ahora, yo puedo ser, no puedo ser, soy el mejor, absolutamente el mejor del mundo a hacer Dada Yapa Mantra porque hay uno solo. Como hay uno solo de ti. Ahora, en el momento que yo quiero ser Steve Jobs, ¿qué quiero ser? Me debo cortar el pelo, me debo poner calvito. Pues además no me gustaría porque ya desafortunadamente se murió. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy copiando los demás. Sí, tú puedes copiar cualidades o cosas, pero tú debes mantener ti mismo, debes ser ti mismo. Tú tienes una personalidad única que nadie tiene. Tú tienes cosas que nadie puede dar al mundo, solamente tú. Tú tienes tu manera de hablar, tu manera de apreciar a la gente, tu manera de mover las manos, tu mover toda tu manera. ¿Por qué? Porque en el momento que yo quiero hablar como alguien más, digamos que está un conferentista famoso, o un youtuber, o un cualquiera. Y yo digo, no, ese tipo tiene muchos seguidores, yo quiero ser como él. Entonces, me pongo atrás de él, le digo, uy, mira el tic que tiene en la cara. Ay, yo debo repetir ese tic. ¡Qué estupidez! Cioè, él tiene su tic que tal vez no le gusta, ni siquiera yo voy a repetir algo que no le gusta. Además, ¿a quién estoy copiando? A una persona imperfecta. Él tiene toda su imperfección, tiene sus cosas tal como la tengo yo. Entonces, en el momento que tú entiendes que tú representas ti mismo, ¿sí? Que tú no debes copiar a nadie, ni la manera de vestir, de qué zapato tiene, de qué tipo de media usa, de qué tipo de reloj usa. Ahora que se está usando todo ese reloj grande, todos los cipollones así, que dices, no, entonces todo lo tenemos... Mira, esto es un simbolo de poder. Y te han dicho que es un simbolo de poder, entonces tú qué haces? Te voy a comprar un relojazo así, que va bien, pero eso es un simbolo de poder. No chicos, lo que vamos a hacer es, vas a mantener ti mismo. Tú eres único, vas a buscar la parte bonita que hay en ti. Y si la quieres dar al mundo, dale al mundo. Y la cosa más importante de ser ti mismo, ¿cuál es? Que no te debes poner un uniforme cuando te encuentro con un grupo de gente, o te debes poner otro uniforme con otro... Como digamos, con una máscara. Ahora estoy con este grupo de amigos y que me conocen que debo ser así, entonces soy así. Ahora me pongo enfrente a una cámara, entonces me transformo y me cambio otra máscara y me pongo en la... ¿Qué es eso? ¿Te imaginas el estrés que tienes tú todo el tiempo cambiando tu máscara? ¿Solamente por qué? Porque debes mostrar que tú eres alguien más. No. La energía que tú te ahorras en el ser ti mismo no te puedes imaginar, porque eres espontáneo. Si yo me rasco la cara y dices, no, en la cámara no te puedes rascar la cara o la nariz. No puedes hacer eso. Yo, pues, si me sale de hacerlo, lo hago. Dices, pero como que el dado se rasca la nariz cuando... ¿Me rasco la nariz? No, eso no se hace. Usted no se imagina los consejos que me han dado cuando me puse a hacer videos. Dado no puede hablar así. No puede hacer eso. No puede decir esta palabra. Debe cuidarte en los movimientos. Ahora, ¿me sirve a mí eso? No. ¿Por qué no me sirve? Porque yo valoro mucho más, le digo, mucho más el hecho de ser yo genuino lo que soy, con todas las cosas negativas y positivas que puedo tener, que seré alguien que te aparece siempre con la sonrisa. Mira, yo hace, ¿qué fue? Hace dos años me hicieron una entrevista. Entonces, el tipo llega, que era todo así, serio. Pero yo, yo lo había visto siempre con una sonrisa. No, en el momento que empezamos con la cámara, bam, se cambió la máscara y se puso una sonrisa hasta acá. Digo, doce dientes, doce, veinticuatro, veinticuatro dientes. Y yo, wow, ¿cómo hace eso? Yo no soy capaz. Si yo me debo emberracar en una cámara o te debo decir la cosa, me debo volver rojo. Yo te lo digo. ¿Pero por qué? Eso no se hace. ¿Quién lo ha dicho que no se hace? Tú haces todo lo que tú debes hacer en el momento que, hasta que tú no estés haciendo daño a nadie. Pero en el momento que tú te mantienes ti mismo, tienes fuerza, tienes poder. ¿Por qué? Porque ya tú canalizas toda la energía que tienes en una sola dirección. Yo soy yo, ya. Y como decir, ¿por qué me debo preocupar que alguien me quiere copiar? Muchas veces nos pasa eso. Ahora, tú te imaginas a alguien que me quiere copiar a mí. Ay, qué risa. Primero se le pone la sotana y eso ya es complicado en el mundo. Va bien. Pero no es solamente eso. Es que a mí me ha pasado en algunos retiros con las informaciones. Que me llegan unos chicos jóvenes que quieren ser coach. Y dicen, bueno, me escribo en el retiro y voy a copiar al dado. Ay, qué risa. Eso me divierte. ¿Por qué? Porque nadie, nadie te puede copiar. Nadie. Me has dicho, mantienes ti mismo, ti mismo, repito, ti mismo. Y tú verás que la gente, después de un tiempo, te aprecia más. Porque dices, uy, este tipo es así. Y a mí me ha pasado cuando la gente me ha conocido desde YouTube, ¿no? Y después nos vemos en un retiro, me veo en otro país y nunca nos iba a encontrar. Y me dicen, nada, pero es lo mismo. Pero, me han dicho, es peor. Porque nos reímos mucho más y lo pasamos más rico. Eres peor que en YouTube. Digo, claro, porque eso es lo que soy yo. ¿Yo por qué me debo, debo tener varias caras? No, no, eso no es así. Entonces, esa es la parte bonita. Sé ti mismo, no copiar. Tú imagínate un libro bien bonito y una fotocopia. ¿Cuánto vale más? ¿Quieres ser una fotocopia de alguien que aún así es imperfecto o quieres ser un buen librito, bien hecho, pero eres tú, originale, nadie más? Entonces, haz eso porque te digo que me estoy viendo una proliferación de personas que están copiando otra persona que son imperfectas en sí mismas. Y la están copiando, simplemente se cambian de look, se cortan el pelo como el tipo, se ponen la misma ropa del mismo tipo y están haciendo toda una fotocopia mala del mismo libro que tal vez es malo además. Entonces, ¿por qué te sirve eso? ¿Sí? Entonces, vuélvete original, sé ti mismo o sé ti misma y verás que eso te va a ayudar mucho en la vida. Namaskar.